Por lo menos tres meses durará el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. La montaña que está en constante monitoreo sigue presentando desprendimiento de material, lo que no ha permitido avanzar en la remoción de rocas y el lodo. Según cifras reveladas hoy, limpiar la vía y adecuarla podría costar más de 9 billones de pesos. Continúa la crisis por el cierre indefinido en la vía que comunica Villavicencio con la capital del país. En las últimas horas se registraron nuevos desprendimientos de rocas en la montaña que está ubicada en el kilómetro 58. Este puente que unía el túnel 13 con el 14 se desplomó ante la caída constante de material. Los habitantes de Guayabetal, Cundinamarca, son los más afectados ante la gravedad de la situación. Se le agota uno el trabajo. Por la vía alterna es otra vía que hay otro derrumbe. Es peligroso. Pasan solo carros 4x4, nada más. La Iglesia Católica, por su parte, se muestra optimista ante la crisis que ya completa 36 días. Vemos las cosas muy positivas. Además, en cuestión de gestión de riesgos, todo está previsto para una eventual circunstancia que se dé. Por su parte, el Gobierno Nacional anunció algunas medidas con el fin de ayudar a las poblaciones más cercanas a la vía. Autoriza operación de aviones Airbus A319 y A320 con capacidad para más de 200 pasajeros que operarán desde la base aérea de API. Reubicar a 2.700 personas que habitan en siete barrios de Guayabetal. Hasta el 30 de diciembre de este año se extiende el pago de impuestos de renta para los municipios afectados. Incentivo para almacenamiento de arroz de 32.000 millones de pesos por tonelada que se pagará hasta por tres meses. El Banco Agrario amplía en seis meses el plazo para pagos de créditos. Mil Minas garantiza el abastecimiento de combustible para toda la región. Min Comercio garantiza generar recursos para incentivar el turismo aéreo hacia el llano. Aumento de la frecuencia de vuelos a esa zona del país. La caída constante de material de la montaña ya está taponando el río Negro. El gobierno también afirmó que por lo menos tres meses durará el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Según cifra, limpiar la vía y adecuarla podría costar más de 9 billones de pesos.